¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Ahora mismo, gente, estamos en directito esperando al streaming de la Dragon Ball, la Dokkanera, y también vamos a esperar al aniversario. Pero como veis, chavales, en ningún momento estamos diciendo de que vamos a esperar a los banners, porque todavía no se sabe cuándo salen los banners. Así que, chavales, os voy a tropear este videíto bien bacano, comentándoos un poquito las fechas y la data que tenéis que saber para el día de hoy. En el caso de que queráis jugar a la versión japonesa, tirarle a los banners, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a darle un poquito de caña, como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un like to flama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Primero de todo, chavales, la primera data, ¿ok? Esto de aquí, ¿vale? El streaming del Dokkan Battle oficial que vamos a tener antes del aniversario, cosa que nunca ha pasado, ¿vale? Empieza el 29 de enero a las 5 de la mañana, ¿vale? Si vosotros queréis saber a qué hora sale en vuestro país, entráis al vídeo y os pondrá aquí abajo, sale X día a tal hora, ¿vale? Es literalmente la manera más fácil de saber a qué hora empieza en vuestro país, en el caso de que tengáis una franja horaria diferente a la que yo tengo, ¿vale? Entonces, esto es importante saber que esto es la primera vez que tenemos este streaming antes de que comience el aniversario. Es la primera vez, nunca ha pasado de que tengamos este streaming antes del aniversario. Siempre el aniversario comenzaba el día 28-29, ¿vale? Y teníamos el streaming al día siguiente para así hacer la movida, ¿vale? Para hacer la movidita, el puente para los banners, ¿vale? Entonces, por eso mucha gente está diciendo que hoy salen los banners y no hay respuesta, ¿vale? No hay respuesta a eso. No se sabe si hoy salen los banners, si no salen los banners. Yo tengo cositas que me dicen que sí que salen los banners y tengo cositas que me dicen que no salen los banners. La que me dice que no, gente, el streaming debería de durar dos horas para que los banners saliesen justo después del streaming. ¿Por qué? Porque el aniversario, gente, comienza el día 29 a las 7 de la mañana, ¿vale? El streaming es a las 5, el aniversario comienza a las 7 de la mañana, ¿vale? Comienza a las 7 de la mañana, o sea, el streaming, el aniversario, ¿ok? Por eso os digo que esto es la primera vez que lo tenemos antes de. Normalmente, si, por ejemplo, imaginaos, si esto fuese el año pasado, el aniversario comienza a las 7 de la mañana del día 29, pero el streaming comenzaría el día 30 a las 5 de la mañana y entonces nada más se acabe el streaming tenemos los banners. Pues bien, este año parece ser que la movida es totalmente diferente, no tenemos de momento el datadown de los banners ni de los personajes, por lo tanto no sabemos dónde, cómo y cuándo van a salir esos personajes, ¿vale? Entonces, chavales, otra de las moviditas, otro de los datos que tenéis que tener, aparte de cuándo comienza el streaming, que es dentro de 12 horas y 35 minutos, cuando estamos grabando esto a las 4 y 24 de la tarde, aquí en Españita, bueno, en Españita, en horario Españita, ¿vale? El aniversario comienza dos horas después, es decir, dentro de 14 horas y 35 minutos y ahora mismo 35 segundos. Otra de las cosas que tenéis que tener super mega y hiper claras es que la nueva categoría, Power of Wishes, debería de estar activa a partir del día 29 a las 4 de la tarde, que es cuando se activan las Daily Missions del aniversario, ¿vale? Como veis, son todo timings muy, 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 muy randoms, son todo timings literalmente locos, son timings muy, muy raros, ¿vale? En plan de, el streaming es a las 5 de la mañana, el aniversario comienza a las 7, las Daily Missions comienzan a las 4, ¿vale? Por lo tanto, o sea, a las 4 de la tarde me refiero, ¿sabes? Es un poco raro. José Manín, muchas gracias por la suscripción. Entonces, esto es una misión Daily que vamos a tener a partir del día 29 hasta el día 22, con la mencionada nueva categoría, entonces sería muy raro que tuviésemos activada la categoría, pero no los personajes de, los nuevos personajes, ¿no? En plan, ¿me entendéis, no? Entonces, a mí esto sí que me dice de que salen mañana los banners, pero la lógica que, la lógica esta de que cuando acabe el streaming tenemos los banners, literalmente el streaming no van a hacer un streaming de dos horas. Nunca ha pasado eso, ojalá que sí, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, esto es un caos de fecha, pero bueno, son las fechas que tenemos confirmadas. Y luego las movidas que pongo por aquí, ¿no? Que esto es lo que os acabo de comentar, la nueva categoría está activa, bla, 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 bla. De normal, el streaming es durante el día que empieza el aniversario y este año es diferente. Para hacer lo que siempre hacen, de empezar a tirar cuando se acaba el streaming, debería de durar por lo menos dos horas, ¿ok? Y pongo muy en duda de que eso pase. Efectivamente, yo pongo muy en duda de que esto vaya a pasar. Entonces, estamos todavía, gente, un poquillo con la duda. Sobre todo, la fecha guapa, lo que queremos, que es el tema de los banners, cuando salen, cuando salen, cuando salen, cuando salen, cuando salen, cuando salen. Bien, pues la respuesta, chavales, es no tenemos ni idea, ni tampoco vamos a tener ni idea, a no ser que tengamos un data download, que espero y deseo que no ocurra, ¿vale? Que espero y deseo que no tengamos ese data download, por lo menos hasta que se acabe el streaming. Y luego, pues veremos qué es lo que ocurre. Yo, chavales, si tuviese que jugármela a algo, sería que mañana salen los banners, ¿no? Aprovechando que es dominguito, aprovechando diferentes movidas que pueda llegar a aportar aquí Dokkan Battle. Pero, si aplicamos la lógica de movidas que ha pasado durante tiempo, desde siempre, ¿vale? En el Dokkan Battle, lo que nos dice es que los banners salen el día después de que empiece el aniversario. Es decir, si el aniversario comienza mañana, día 29, pues los banners no los deberíamos de tener hasta el día 30, como ya hemos visto en varios vídeos que os he enseñado, que todos los personajes de aniversario, en plan, y cuando digo todos, son todos, ¿vale? Son literalmente todos, han salido el día 30. Como veis, el día 29 comienza el aniversario, pero el día 30, ¿vale? Son los banners, ¿vale? Como veis, lo tenemos por aquí. Entonces, esto es confuso, esto lía muchísimo, ha pasado durante todos los aniversarios. Veremos qué pasa, ¿vale? Veremos qué es lo que ocurre, veremos cuál es la tranza, ¿no, gente? Veremos qué es lo que pasa al respecto de todo esto. Pero al menos sí que os podemos dar fechas claves, fechas que son obviamente básicas y claves, que son, punto número uno, la fecha de live streaming, que es a las 5 de la mañana en Europa, ¿vale? Dentro de 12 horas y 30 minutos. El aniversario comienza dos horas después, ¿vale? Y luego, pues ya, pues todo lo demás, pues que venga, donde, como y cuando quiera y tenga que venir, ¿vale? Dicho esto, chavales, poco más a comentar. Vamos a estar literalmente toda la noche full de mango. Si os queréis pasar por el streaming, pues para adelante. Vamos a estar empalmando hasta que empiece el propio aniversario. Así que, nada, nada más a comentar, gente. Tenemos 2.000, bueno, no sé por qué no se puede compartir ahora la pantalla del otro móvil. Tenemos 2.700, 2.700, no, 2.077 piedras en la versión japonesa. Vamos a tirar en el instante que literalmente los banners estén disponibles en el juego. Así que, si no esperamos hoy a los banners, esperaremos mañana a los banners. Y si no, pues pasado, gente. Y aquí, de aquí no nos vamos hasta que nos salgan los banners. Espero eso, chavales, que os haya gustado el videíto. Dejad un like o flama. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Bye.